Y es más, no vamos a regalar 50, vamos a regalar 100, vamos a regalar 100 mil pesos el día de hoy ¿Cuántos sobres son? Son 100 pesos Ahí voy, ahí voy, de parte de Vitolía le estoy poniendo Vamos a caer bien a la verga entre la gente, no tengo ese efecto que soy sincero Agarre uno para usted y le da uno a Hechu Ándale Ándale Si quiere pistear, si quiere hacer lo que quiera con ella usted sabe Yo no me lo voy a comer Ándale pues gracias, ándale pues, bueno, que vaya bien, gracias, que vaya bien Ahí le va ¿Cómo ha ido? Para que le compre algo a los niños O al marido De parte de Vitolía dice Dice de parte de Vitolía, un sobresón con mil pesos Ay nomás Acepto otro, muchas gracias ¿Qué tal plebada? Pues vengo llegando de Culiacán En un calorón Fui un rato a la boutique, por eso traigo la playera Tenía días que no iba para allá Y por el camino decidí llegar a comprar estos sobres Bueno, ¿para qué quiero los sobres? Si fue la chingada van a decir Pues aquí por este lado Tengo 50 mil pesos Tengo 50 mil pesos Tengo 100 sobres Vamos a regalarlos Pues Aquí en el rancho a la gente Pues para lo que lo ocupen Y más o menos la gente que lo necesite Y es más No vamos a regalar 50 Vamos a regalar 100 Bien Vamos a regalar 100 mil pesos El día de hoy ¿Cuántos sobres son? Son 100 piezas Aquí dicen Tengo la cámara frontal, por eso se mira al revés Son 100 piezas O sea, pues 100 sobres Y a cada sobre Le vamos a A estar echando Lo que son Lo que son mil pesos Vamos a echar mil pesos A cada sobre Vamos a Nomás que Se mira muy feo Pero este lo voy a Lo voy a hacer así Bien Pues dame uno Y ya lo cierra Nomás que ahorita Voy a agarrar una Voy a agarrar una pluma O un plumón Y le vamos a poner Feliz día BTL Parte de Vitolías Porque pues ya tengo Ya tenía ratito que Tengo ratito, perdón Que no Que no le doy nada a la gente Y no es porque no quiera La verdad, plebada, pues Había tenido un poco de gastos Si es cierto Gastos innecesarios He gastado mucho en borracheras He gastado mucho en músicos He gastado mucho en En fiesta Entonces pues dije Ya es hora de Pues de darle una ayuda a la gente Y ahorita fui Retiré dinero Saqué 100 mil pesos del banco Que iba a dar 50 Pero pues voy a dar los 100 Voy a dar los 100 De todos modos Ahí tengo dinero arriba Para pasarla Pues de aquí a mañana Vuelvo a sacar Para darle una ayuda Aquí a ustedes Quiero ir a un ranchito Que Que está cerca Aquí del Tamarindo Se llama La Campana Para aquellos lados Ese rancho También pertenece Aquí al Tamarindo Entonces a la gente De allá no me ha tocado Ayudarla La vez pasada Regalamos 50 mil pesos Los regalamos Una parte aquí Y le di al conejo Para que regalara Una parte acá En sus ranchos Que ya debe tener Ese video Casi el año O más del año Porque después también Nos tocó Dar despensas Pero Este Este año Quiero ayudar mucho A la gente Quiero ayudar Pues aquí en mi pueblo Porque Pues aquí donde vivo Ya me voy a ir Para Para Culiacán A vivir en estos días No tardo Y que Pues que Les sirvan de algo Los mil pesos Mucha gente Van a decir A lo mejor es poquito Y otra gente Van a decir A lo mejor es lo que gano En la semana Es lo que gano Y pues si es poquito Pues lo hago de corazón Lo hago de corazón Entonces Pues Me voy a poner a trabajar Ahorita les acabo de hablar A Al Humberto Al Conejo Que se vinieran Pues para que me ayuden Para que me ayuden A A entregar los sobres Con el dinero Y pues Grabárselos A ustedes Aquí Grabárselos Y compartirles Que Pues más que nada Que por ustedes Salen dinero Por ustedes Gastamos Por ustedes Se hace todo Y más que nada Pues Como regresárselos Para atrás Van a decir Si no nos regresas A nosotros Nos regresas A los de tu rancho Pero Pues entiendan También que se los voy A entregar A gente que yo Conozco Que es un poquito Más de bajos recursos Que uno va A lo mejor Pues Uno si se le antoja Comerse una manzana O algo Hay la manera Hay otra gente Que pues la verdad No se puede Entonces pues Yo voy a regalar Estos mil pesos A cada gente No se a quien Como les digo Me refiero a no se quien De Ah porque puedo tener Voy a ir con fulano Y no esta en su casa A lo mejor se los regalan A los enseguida Que también necesita Ya si ellos Se los quieren gastar En comida Se los quieren gastar En cerveza O sea El chiste que Ellos Hagan El uso Que ellos quieran Del dinero No me voy a poner De que Ah si te los quieres gastar Compra esto Lo otro Pues Si fuera para comida Y eso Consiguiera vales No se O Hiciera cosas así Verdad Que también estaría bien Fíjense También estaría bien Me puedo agarrar Con algún super Aquí del rancho Y que me de un papelito Algo Un vale por Un mil pesos De despensa Un vale por Quinientos pesos Y pues Así Entonces para no hacerse La más larga Aquí me voy a poner A A trabajar con esto Voy a poner los sobres Acá están todos los sobres Aquí están todos los sobres Vamos a echarlos Y los voy a rayar Pues Con un plumón Una pluma Como les comento Para ir a entregárselos Y voy a esperar A los sobres Que lleguen Y para que todo Fluya bien El día de hoy Acá me subí a buscar Unos plumones Porque yo ya no tengo Unos plumones viejos Me hay aquí Unos rojos Y unos verdes Con eso le vamos a poner De parte de Vitor Ligas Y la gente Para que Para que sepa Pues que uno Que uno se los manda Uno se los manda Y como les comento Hay que lo gasten En lo que quieran Eso a mí No me importa Si quieren hacer Comprarlos de cerveza O lo que sea El chiste es que la pasen bien Con este dinero Aquí los voy a empezar a escribir Y Ahí va lo bueno Bueno plebada Ahí voy Ahí voy De parte de Vitor Ligas Le estoy poniendo De este Llevo veinte Nomás que ya me cansó la mano Ya se me cansó la mano Aquí los voy a hacer Todos ahorita Ya para Para arrancar Son las Cinco de la tarde Yo digo que voy a andar Acabando como a las seis Como a las seis Y nos arrancamos Ya no han de tardar En llegar los plebes estos Aquí viene llegando este hombre ¿Qué compa? ¿Está bravo el sol? Ahí me hago el ganar Está llegando Venga para acá Para que me haga el paro De ayudarme a grabar Le voy a dar Voy terminando Aquí está todo De madre Listo Espérale compa Los vamos a A meter Aquí a A su caja Aquí vamos a ir entregando compa De uno por uno Cada papel Cada Cada sobre Tiene dinero Sí Se lo vamos a entregar Ahorita a la gente Que más ocupe Le digo a la plebada aquí Que Si lo quieren gastar En cerveza En comida En lo que lo quieran gastar A mí no me importa Que hagan lo que Lo que tengan que hacer Bueno Ahora sí nos vamos a dirigir A buscar a quien Empezar a darle Y aquí les grabamos Eso también ¿Y tu papá ¿Cuándo fue? Me va a cagar Dice No, ya no va a volver Viejo Una troca Ya lo escuché Bueno A ver compa Ayúdeme aquí a grabar Ahora va Vamos a En cada sobre De estos conejos Hay dinero ¿Dinero? Hay dinero En cada sobre de estos Ya tengo rato Que no Que no le regalamos A la gente A la gente Le vamos a regalar Le vamos a regalar Y pues nomás Que vamos a esperar Al papá del conejo Que dicen que se fue De fecar el viejo Que ahorita va a venir Le vamos a decirme Al papá Que somos carteros Que ahora soy el cartero Aquí el tamarindo Que cada sobre Está de diferente casa Y que Vamos a agarrar Esa calle Tú Está yo Y aquí Y todos Entregando casa por casa A ver que dice El viejo pirata A ver que dice Ahí viene el viejo Feliz día del cabón ¿Qué dice el viejo? Bolivia el padre Hombre Gracias Fíjese La chamba La chamba Que agarré ahora ¿Por qué? Yo todavía no soy papá Pero de pronto Dios quiere Ah güey No está bueno Oye Fíjese La chamba Que vamos a agarrar ahora Me mandaron los sobres La gente allá de Culiacán Del correo Ahí le va Va a agarrar una calle Usted Otra calle El Humberto Otra calle El Conejo Y otra calle Yo Y vamos a repartir Por todas las casas Son sobres del banco Cartas que le mandan A la gente Y todo el pedo ¿De aquí? De aquí Pero Pero Nos van a dar Cinco pesos por sobre Oye ¿Por una persona Que sea de aquí Que conozca todas las calles? No Es que está fácil Hace cuenta que Que de la mitad Así de empezar Usted va a empezar Hace cuenta En esa casa verde Que está ahí Sí Y ahí va a dar El primer sobre El segundo sobre En esta casa El tercer sobre Nomás de dar los sobres Nomás de dar los sobres Acaso ahorita ¿Qué me entiendes? Mentira viejo ¿Me está calando Me está calando Me está calando Me está calando ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? De parte de De parte de Vitolías ¿Qué cree que venga adentro? ¿Un billete de 500 ¿Lleva o qué? ¿Qué lleva? Ahí se alcanza a ver Venga ¿Cuánto está bien ese? ¿Este va a ser una gente De confianza ¿No? Cada sobre Trece mil pesos Adentro No voy a abrir el sobre A darle billete Y regalarle por papel No No tengo en la cabeza Eso yo Como tú Bueno Vamos a ir a entregarlo A la gente Que lo ocupe Viejo Está bien ¿Verdad? ¿Cómo lo hago a usted? Para que se vaya a usted Y los regale Pues está perfecto Eso está maravilloso Son 100 sobres Ahorita los entregamos En chingas ¿A qué vamos a mandar Se entregar? ¿En el carro? Ah pues vámonos Ah pues Ok, no me acordé ¿De quién? Eh, no te acordaste De José Imel Cota Camacho También De hacerle un sobre No, pues ya tiene un hijo Que tiene feria ¿Qué tal era? No, hombre Ahorita fuimos a comer mariscos Y al más pobre Desamblar lo hizo que pagara Es un taco Oye, dice A ver ¿Cómo para cierre la puerta De la casa Hay un paro Porque no hay nadie? Me gusta caer bien A la verga Entre la gente No, no Tengo ese defecto Que soy sincero ¿Qué sincero va a hacer En la cingada? Se están echando machines Estos locos A la verga Qué caliente Qué caliente Este el carro Boutique ¿Ese es el Boutique? ¿Ese viejo? Aquí ese Con mañuelito Vámonos Ahora sí Ya vamos a ir a entregar Todos los sobres ¿Qué es lo viejo? Graba el leímo así Porque tengo un amigo Que le entite Por eso no quiero andar No quiero andar En el centro de comunicación A ver ¿Qué pago? Tengo dos días Checando mañuelito Constantemente Me llega a las 4 de la mañana Entonces voy Lo checo Allá donde pueda avillar Lo hayé torcido Lo hayé torcido Con una bola de bote Desocupado Y una bolsita Tirada ahí Y un corta uña Se hacía Con un corta uña ¿En esto con algo? Dice loco Bueno ¿Le haremos un antidoping o qué? Va a salir positivo 100% No Él ahorita le tomó dos botes No, no, no Quítale No me acordaba No me acordaste Tomaste dos botes Quítale uno Me tomé uno ¿Hay dos panchos? ¿Qué es loco? Andan valiendo madres Y pistejan Le voy a hacer un antidoping De alcohol Y si le sale puro alcohol Y Tulancingo Tejas que Van para el centro Y Tulancingo La semana pasada Te me pusiste bien alegre Y me dijeron Pues sí Pero yo pisteo y genero Y ustedes generan pura verga Andan valiendo verga en las calles No más Bueno, también eso tiene que ver Tienes que ver Eres sincero Ahí está pues También acepto las verdades No creo que no Bueno, ya Vamos a empezar a entregar viejo esta madre No más que vamos a llegar por Yo te voy a decir una cosa Por unos copos aquí Todo lo que hacen Me dicen a mí también Cuando andas tomando ¿Y? ¿A poco qué le dice la gente? Anda, vitulías bien pedo Ya andaban con una botella En Culiacán Los plebes Tomando Se amanecieron Y le daban por arrancar por las palmas también Allá, biche Para todas partes Sí Allá, a ver Me han transportado lo que hacen Van de piche Se van arranchando Me voy a pedir coco nomás que No, no, yo quiero agua nomás ¿Pura agua? No quiero Por agua y le pedí coco ¿no? No, no, no Ya he comido con marisco pa ¿No quieres coco? No más Ya he comido un vaso de agua quiero yo Ahí van dos, ahí van dos ¿Cuánto hay coquero? ¿Tiene agua de coco? Aquí viene, aquí viene Ahí lleva Yo quiero agua de coco Dame la bolsa a mí también De coco ¿Tiene agua? ¿Tiene ese hombre? ¡Oh, joder! Dos cuarenta A ver, pásame la bolsa mía El dinero ahí No, no he hecho para acá La bolsa de dinero A ver, coquero Si le doy la feria a este güey Por aquí trae un tren de dinero Me están haciendo reportar Y no me gusta Ahí te va Reparto todo No, te está yendo bien mi totero Parece que me escuchó Para que lo reparte Ahí te va La primera plana A mi compares A mi compares Me están haciendo reportar Eso no me gusta Me tocó sobre tú Al roquero le tocó el primer sobre plebada Aquí que andamos repartiendo No, muchas gracias De nada, chiquilla No, muchas gracias Pero te debo diez no Está bien, está Allá A ver, platica la otra Míralo Míralo, gracias Platica la que voy a platicar ¿Cuál le voy a platicar? Ponle el play Ahí me voy a platicar Gracias A ver, a ver Ponle el play ahí Ahorita que mire estos sobres Resulta que mi hijo Andaba como el de San Gutiérrez Partiendo billetes de 500 Allá en San Blas ¿Quién de ellos? Pues este pestijo Este pestijo Incoperable que tengo yo ¿Cuál es? Sí Un domingo Sí Y llegué a la tarde Como a estas horas Ahí exactamente Más o menos Me estás aliando La verdad Llegué a San Blas Como a estas horas Sin un cinco Yo Me lo encontré a mi hijo Gracias a Dios Dios mío Dije que me busco Completar la hamburguesa Aquí ¿Qué le habían dicho Usted que andaba Entragando dinero? Vaya güey Pero Tráeme un contorno a mi hijo Mi hijo dame dinero Para comer una hamburguesa No trajo feria Mi hijo Me dio veinte pesos Nomás No chingasteza Bueno Para mi Mala suerte De mi cerebro Me encontré la chinga Ahí está Lo acabamos de bajar Es el que pagó Los mariscos Pagó el cincuenta Ah no Este conejo No Déjame decirte Permíteme Entonces La chinga Mira Se acabó Y el conejo Me dijo Me puso un palazo En el corazón Me dio el corazón Con eso Mira Lo que me dio El conejo Todo En un sobre amarillo Si me equivoco Dime O yo mal En un sobre amarillo Estaban dando los 500 pesos Si me equivoco Dime Me está equivocado Para dime Bueno Andaban Andaban como le hacía Gutiérrez Dijo Ya Ya que te le voy a No platicar algo yo Pon atención Antes tenía dinero No 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 Espérate Espérate No Compró vacas suizas Compró vacas suizas Unas trocas Carros Todo lo regaló Y a nosotros Nos dio pura verga Él dijo Hay que se los mantenga Hay que le dé su abuelo A la verga Supe que vende la parcela Y mi abuelo Es mi papá Él regaló otra gente Una S10 El regaló otra gente Una S79 El regaló vaca Otra gente Y a nosotros Nos dejó en la calle A mi hermana A mi hermana La correo de la casa A la verga Y Por la tierra igual que tú Y eso lo platiquen La gente Que era bien desgraciado Por la tierra igual que tú Me robó un dinero Que te había guardado Uno porque tiene corazón Y la verga Ya se me va a traer El video ya hombre A ver A ver A ver Vamos a dar Al señor este Que dice ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Agarre uno por usted Y le da uno a Hechu Órale Ándale Ahí lo abre Para que mire Que trae adentro Ándale Ese señor Es papá de mi compa Hechu Mi compa Hechu Ya lo deben conocer A su vez en el video Le mando un saludo Bien compa Hechu Si mira el video Que sé que si los mira Ahí le dejé el sobre Con su papá Porque lo miré Que tenía Que estaban como Festejando algo Y pues no voy a llegar De imprudente A hacer las cosas ¿Así va con Hechu? No con Hechu Bueno Ya llevamos La verdad La verdad Apenas entregado Tres sobres Tres sobres Pero pues como les comento Tampoco le voy a entregar A gente que sé Que tiene la manera Le voy a entregar A gente que sé Que lo necesita Exactamente ¿Ve a Hechu? Usted no lo necesita Por eso a usted Pues no le doy Exactamente A la gente O lo necesita usted A los 50 para arriba Está bien Si lo necesita usted O no Si como no Si pero Si lo necesita Conejo No No lo necesita No te acordaste Le doy uno de 200 Y ya no me da la feria Cualquier cosa Te compre Con un regalo Cualquier cosa ¿Qué dice el viejo? ¿Cuántas veces Le has dado like A nuestros videos? Un carretito No lo puedo dormir Ah bueno Te traemos un regalo Una cachucha No, te traemos un regalo Todos los días Es lo que veo Ah ¿Y los miro? Sí Ah es todo No perdón Si quiere pistear Si quiere hacer Lo que quiera Con ellos Usted sabe Yo me lo voy a comer ¿Cuál fue el último video Que subimos? Usted que mire Es bueno Estar por allá Jugando Ah Eso Ahí está Si lo mire Viste Ay está Para que vean Ay que mire Vamos a darle Para este lado Para acá Es aficionado Si calla que me mira Me platica un pedacito Del video Que se Dejamos una despensa Aquí Y ya no está La casa No Y se nos fue El chaval Que no ocupaba Que por qué Le andamos dejando Allá Allá Chingate Es que hay gente así La neta Que no les gusta Y pues está bien No se dejan ayudar Y se entiende Y lo que pasa Que pues no puede hacer Nada a uno Aquí vamos a buscar A la chonita Y a mi compa Loreto El que le regalé La bicicleta Para Para darles un sobre También A la hermano de la Petra ¿Quién está acá? ¿Cómo está? ¿Qué está llamando la Petra? ¿Y la Petra? ¿No la ha visto? Ya está palmetado Con el hombre ¿Se casó? Sí Ahí está Está bien Ya es buena Está bien Gracias ¿Qué sabe leer? No ¿Cómo dice? De parte de Vitorlia ¿Qué sabe leer chavo? ¿Cómo dice ahí loco? Andale Gracias Este papá También mira A mí Se gana yo ¿Eh? Ahí viene adentro Ándale pues Ahí viene adentro Ándale pues Bueno Te vaya bien Nos vemos Gracias Te vaya bien Ahí viene mamá Mira No sabes Que es lo que viene adentro A ver Las señoras de aquí También compa Ah sí Mira No está A ver ¿Qué se gana? No debe estar No debe estar Esto Esta gente de aquí Son vecinos míos Comparable Aquí está la palapa mía Son vecinos míos Miren Gracias ¿Qué rollo? Mi ex alumno De fútbol ¿No? Desde aquí A ver si es un cumpleaños Tuyo No estoy aquí No Aquí andamos Ahí te vas Para que sigas pisteando Y lo que quieras hacer ¿Cómo dice? Gracias loco De verdad Me cayó Es buena No es lo que tú quieres hacer Con él No pasa nada Es uno de mis mejores alumnos ¿Te acuerdas? Surdo Llegamos a Barranco Esa Es una de acá Llegamos los motorcitos del equipo Y ahí te retiraste Ya Ándale Ahí estamos Ándale Ándale Yo era delantero izquierdo Cuando jugaba fútbol con él Y no por recargármelo Pero en cada parate Me metía uno O dos goles Sí Dice que era un motor Pues mi hijo Ahí está diciendo Que chavo andar Bueno Creo que no vamos a alcanzar A grabar a toda la gente Que le demos Porque pues el video Sería de Tres, cuatro horas No sé Vamos a A resumirlo Un resumen O como se le llama Hace algo así Y pues ahorita Se lo vamos a finalizar Aquí Vamos a entregar Otro soror Mira conejo Yo lo veo Vamos que para que Ve llévaselo tú Porque La señora no Ya está Ahí te va La señora Casi te va Pues yo creo que aquí En uno Dos sobres más Ya vamos a finalizar Este video Está cabrón Está un perro Ahí está cabrón Como les comento Vamos a finalizar este video Ya porque Como les digo Si no va Durar bastante tiempo Y es un video Pues más tranquilo Es un video más tranquilo Y Le vamos a preguntar Al coñado ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Está el perro allí? Ahí está atravesado La señora La cuida ¿Qué te dijo? Muchas gracias Dice la doña Bueno Si el que queda Volteando la señora No sabe ni qué onda Va Como que se Se espantó Como que acá ¿Qué onda? Dice Ven Es que mucha gente No hemos grabado Entonces pues Vamos a estar grabando Uno por uno Imagínense ¿Qué onda? Que machínse Mira el cielo Quiero plavada Aquí venimos al rancho La campana Que les comenté Hace rato en el video A entregar Un poco de sobres También para estos lados Ahí está un agente Gira conejo Bájate Y dales A ver Vamos a abrir Esta cosa Porque La tenemos Pero ¿Por dónde va a entrar? Dáselo para allá Ahí va el conejo Le va a darles un sobre A esta gente De este rancho El conejo no sabe hablar Venga Le dice No sabe Donde no ve la señora Hago algo ¿Va viejo? No Oiga puede venir Por favor Le dice Ahí le dejó el sobre Un regalo De vitolías Madre El conejo Quiere quedar bien Quiere el conejo Estoy viejo Yo te voy a le grito Hombre Sí loco Ay Le dijeron Qué tiempo van a quedar mal La verdad Le dijeron Puesto vitolías Y todo Lo estoy ¿A mi tío de aquí? También Ah Ahora es tu tía Mira Mira Dale dos El viejo Quiso bajar Él Dile 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 Conejo De parte de vitolías Dile Agárrelo Para usted No le dé a nadie A nadie Quiere otro Quiere otro Ahí le va Quiere dos Dile Te va a regalar Toda Señora Ahí le va ¿Cómo ha ido? Para que le vea Para que le compren Algo a los niños O al marido De parte de vitolías Dice Yo hago videos Por YouTube Ándale Nos vemos Adiós 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 Bueno Estamos empezando A entregar Aquí Unos foquitos Para no estar Agarrando A la derecha Aquí sí Rancho Rancho La campana La campana El tamarindo Podemos decirle Que es un pueblo A ver Conejo Para acá Para la derecha A ver A ver Donde salimos Estoy viendo Que la gente Tiene buenas casas Para acá Hombre ¿Cómo la vamos a engañar? No me engañes Dale dinero Y dale el sobre También Uy 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 ¿Dónde viene? Dale el sobre También Agárralo Diego ¿Lo compre Conmigo amigo? Dale pues Ah bueno ¿Son mil pesos viejo? ¿Son mil pesos? Ven gente Lo que hace feliz Eso es lo que hace feliz A uno La verdad Y pues Que la gente se alegre Que muchas veces Pues Anda pasando Un poquito mal Y llega uno Y pues Les alegra un poquito Al día Ándale Que le vaya bien Igualmente Cuídese mucho Compre mandado ahí Compre mandado ahí Está llorando el señor No lloro oiga Es una ayuda Y cuando podamos ayudarlo más Vamos a ayudar más Yo soy el tamarindo ¿Sí conoces por el tamarindo? El tamarindo Anda pedo hijo Así va a finalizar este video Quedan como unos 40 o 50 sobres Pero le vamos a dar Al conejo una parte Para que entrega ahí en San Blas Ahí para que me pongan en los comentarios Si es cierto que sí Yo el hijo de la chingada o no Mira viejo Mande viejo Aquí le vamos a dar un sobre al viejo A ver ábralo Yo lo voy a regalar Por el día del padre Por el día del padre Y tú hijo tan padre que Ábralo Ábralo No lo voy a romper ¿Sí? Pues sí Que lo hago Ay hijo Aquí me Dice de parte de Vitolías Un sobresón con mil pesos Ay nomás Acepto otro Así finaliza este video Como les comenté No voy a grabar a toda la gente Porque sería De este Pues Muy Muy enfadoso La verdad Estar grabando todo Aquí le vamos a entregar una parte del conejo Para que los entreguen La palma Y En San Blas Digo Y por ahí estamos a la orden Amigos Vitolías Mientras yo pediste me alcance Estamos a echar la mano Adiós